Yeah, yeah Se pierde el estimo que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja tu acto atrás Ponte a bailar Que pa' ir marihuana para jantar El culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la seco yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la seco yo Y se la seco yo Hace calor Hace calor Hace calor Se pierda el estimo que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que te deja todo atrás Ponte a bailar Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la seco yo 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 Hace calor Y se la seco yo Hace calor Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Hace calor Caleta y masi baby Y tu sabes Omar Trae pa' tomar Esto es pa' la mami de Miami La mami de todo el mundo La mami de Argentina Tu reo mítico